Escucha bien Lo comienzas a bailar Lo gozarás Y así te divertirás No ponte de pie Este ritmo no podrás Tú resistir Un momento sin bailar Escucha bien Este ritmo tropical Es algo que No se te podrá olvidar Después que tú Lo comienzas a bailar Lo gozarás Y así te divertirás Escucha bien Este ritmo tropical Es algo que No se te podrá olvidar Después que tú Lo comienzas a bailar Lo gozarás Y así te divertirás Ponte de pie Este ritmo no podrás Tú resistir Un momento sin bailar Escucha bien Este ritmo tropical Es algo que No se te podrá olvidar Después que tú Lo comienzas a bailar Lo gozarás Y así te divertirás No se te podrá olvidar Y Gracias por ver el video